Recientemente salió una noticia sobre que la UFC estaba trabajando para llevar a cabo la pelea entre Ilya Topure y Edson Barbosa. A mí me encanta el estilo de Edson Barbosa y me encantó el increíble knockout que Topure le dio a Jay Herbert. Debo admitir que me encanta esta idea, Edson Barbosa es un peleador que es toda una leyenda, pero que no se habla tanto de él como se debería, y más si consideramos que es alguien que siempre toma las peleas que le dan, siempre está dispuesto a enfrentar a cualquier oponente. Puede que no tenga el mejor récord y que venga en una racha de dos derrotas consecutivas, pero al ver los nombres contra quienes perdió, nos damos cuenta de que no hay nada de vergüenza en perder en una lucha contra Bryce Mitchell o perder en una pelea striking contra Jiga Chikatze. También perdió contra Danigue, Paul Felder, Justin Gechi, Javib Nurmagomedo, Tony Ferguson y más atrás contra Cowboy Cerrone por su misión en el 2014. En verdad simplemente vean los nombres que acabo de mencionar. Este hombre ha enfrentado a los mejores peleadores que ha habido y esas derrotas fueron una parte de su carrera e incluso me atrevo a decir que algunas fueron muy cerradas. Estoy muy emocionado por esa pelea ante Ilya Topuria, lo que representa un gran paso para Topuria que sigue invicto con 12 victorias, 11 finalizaciones y aunque estuvo cerca de ser noqueado ante Jay Herbert en peso ligero, logró volver para noquear de un espectacular golpe. Ahora está de regreso en el peso pluma donde se encuentra rankeado como el número 15 y Edson Barbosa se encuentra como el número 12. Dicho esto, tiene sentido que haya vuelto a la división después de experimentar en el peso ligero, pues si tiene la oportunidad de avanzar en el peso pluma y subir escalones en los rankings, ¿por qué seguiría peleando en el peso ligero? Además, Topuria no es un hombre muy grande y contra Jay Herbert, que es grande para el peso ligero, se veía bastante pequeño. En general para el peso ligero es pequeño, entonces es un buen movimiento el haber vuelto al peso pluma. Ahora, en cuanto a la pelea, debemos mencionar que Barbosa no tiene ese poder descomunal de puños y claro, tiene la habilidad de finalizar peleas, pero cuando hablamos de ir al intercambio, no tiene ese poder de knockout de un solo golpe y si llega a ir a un intercambio fuerte con Topuria, definitivamente me voy con Topuria para la victoria. Una pregunta muy importante es, ¿cuándo se va a hacer esta pelea? Yo siento que una buena fecha sería para Wofficeo 77 el 30 de julio y quedaría perfecta como la pelea estelar de las preliminares. De esa manera, si algo llegara a pasar y se cae una de las estelares, estará al menos esa pelea ahí para llamar la atención. O también podría ser un evento estelar en un Fight Night, pero personalmente no me gusta tanto esa idea y les voy a decir por qué. Porque Barbosa viene de dos derrotas consecutivas y preferiría que fuera un Fight Night si estuviera una racha de victorias. Y aunque Topuria es un hombre que está volviéndose más y más grande, se encuentra como el número 15 en el ranking. Y Edson Barbosa creo que ni siquiera esté en el top 10, entonces es difícil justificar por qué debería de estar en el evento estelar de un Fight Night. ¿Sí me explico? Es por eso que me gustaría que estuviera en la estelar de las preliminares de Wofficeo 77 o en la cartelera estelar, o si es un poco más tarde, en la de agosto. Entonces podría entrar como el evento co-estelar de ese evento. Pero en fin, lo importante es que esta pelea será muy emocionante y pienso que Topuria tiene muchas oportunidades de vencer, pero Barbosa siempre es peligroso y nunca puedes asegurar que un prospecto vaya a ganarle. Topuria tiene muy buen grappling, pero también tiene poder de knockout de un solo golpe. Puede llevar a sus oponentes a la lona, trabajar para sumisiones, y de hecho tiene 7 sumisiones. Entre ellas se encuentran Drash Chokes, Rear Naked Chokes y demás. Y cualquiera que tenga que enfrentar a Barbosa y tenga la capacidad de llevar la pelea a la lona, deberían hacerlo, porque hace que Barbosa esté reticente en el striking. Y como Barbosa maneja mucho pateo, esto puede limitar mucho las habilidades de Barbosa, porque sabe que puede ser derribado, y sabe que quieren derribarlo. Y más ahora que viene de una pelea contra Bryce Mitchell, en donde lo dominaron por completo aquí de una manera, ni siquiera Javi lo había hecho así, entonces seguramente Barbosa va a estar buscando mantenerse el striking más que nunca. Pienso que Topuria también podrá derribarlo, y ya que Tsun Barbosa fue noqueado por Chikaze, y derribado de un golpe por Chikaze también, por lo que puede haber un poco más de dudas sobre lo que su barbilla puede soportar más. Y si logra ganar a Barbosa, entonces estará ascendiendo por el ranking, y eso me parece bastante bueno. Pero la mejor opinión aquí tienen ustedes, así que cuéntenme en los comentarios, ¿qué opinan de esta pelea? Hasta aquí llega el video del día de hoy, si les gustó les invito a darle a like, suscribirse, compartirlo con sus amigos y activar la campanita para que siempre estén enterados de todo lo que tenemos por aquí. También quisiera recordaros que nos pueden seguir en Instagram, Facebook y TikTok, nos pueden encontrar como TheBlueSfolk, y yo me voy, pero nos vemos en el siguiente video. Bye.